Minuto 17 de la primera parte, Jorge Sánchez saca de córner y ocurre esto. Un defensaoli consigue marcar el único tanto de la tarde en el municipal, el gol que haría pasar a la sociedad deportiva Tarazona a la segunda ronda del playoff de ascenso a segunda B, el gol de la historia. La sensación es increíble, ya no solo por el gol, sino por lo que hemos hecho aquí, esto es histórico aquí en Tarazona y la verdad es que muy contento por haber hecho historia gracias a Miguel, pero Miguel no es lo importante, sino el trabajo de todo el equipo y de toda la ficción. La primera parte la verdad es que hemos salido muy fuertes, yo creo que la primera parte nos teníamos que haber ido ganando por más de un gol, pero bueno, son los partidos. Luego en la segunda parte es verdad que ellos han apretado más, hemos sufrido porque en los playoff la verdad es que hay rachas, tenemos que sufrir, tenemos que seguir allí y bueno, pues hemos salgado el partido, que es lo importante. Es un partido playoff, es una eliminatoria y todos los partidos son complicados en playoff, da igual el rival que sea y eso, hay que luchar contra todo. La verdad es que la primera parte lo hemos hecho bien y nosotros esperábamos una segunda parte un poco más tranquila también, pero ya hemos visto que no, que ha sido muy complicado. Y bueno, nosotros ahora ya vamos a por todas, a lo que sea. El guión del partido fue similar al de Ida, con un equipo rojillo que tuvo el control de la pelota y un conjunto pamplónica que optó por esperar atrás para intentar sorprender a la contra. En este caso el factor campo benefició al Tarazona. Nosotros este campo lo tenemos muy cogido y venimos practicando muy buen fútbol, es un césped que nos favorece y bueno, pues gracias a Dios ha ido bien. Creo que hemos sido justos vencedores de esta eliminatoria, somos el equipo que más ha propuesto y bueno, pues gracias a Dios hemos podido pasar, hemos podido dar una alegría a la afición y bueno, muy contentos. 1-0 que ha podido ser más goles. Sí, pues como allí también tuvimos ocasiones, son un rival que se encierra mucho y nosotros pues nos encontramos cómodos con el balón y bueno, no hemos podido materializar los goles, pero bueno, gracias a Dios ha metido golol y los tres puntos han quedado aquí. La primera eliminatoria, a ser nosotros mismos, a ser fieles a nuestro estilo y bueno, pues que nos toque el que nos toque y a ver si hay suerte y podemos pasar. La afición brutal y a ver si para el domingo que viene se puede enganchar todavía más gente y joder, esta es una locura tal y como está la ciudad, ahora mismo patas arriba con el fútbol. Hasta el descanso los de David Navarro dominaron a la perfección sin apenas dejar opciones a un San Juan que tras la reanudación del partido trató de conseguir el tanto del empate, sabedor de que su gol hubiese contado el doble. En el minuto 60, Irigui Bel dispuso de una buena ocasión de gol con un disparo desde dentro del área que repelía a un gran Alberto Monsalvo. Después del partido de Ida donde ellos hicieron una propuesta que es lo que van teniendo durante todo el año, yo no esperaba un cambio muy grande a aquello y la verdad que no ha habido un cambio. Ellos han propuesto lo mismo, nosotros también. En su once inicial creo que ha habido un cambio por lesión de escuder. En el nuestro creo que hemos tenido cinco cambios. Bueno, yo creo que es un poco la diferencia que suele haber entre equipos de fase que quieren realmente un objetivo de ascender y equipos como el nuestro que lo que tratamos es dar un premio a todos y competir lo máximo que podamos. El partido ellos han empezado pues igual que en Pamplona muy fuertes, bien con balón, manejando y salida de balón muy buena, pero creo, bueno, en los primeros cinco minutos han tenido dos ocasiones muy buenas, muy buenas. Yo creo que por más desajustes nuestros que por cosas elaboradas de ellos. Y a partir de ahí se ha igualado un poco. Ellos tenían la posesión, nos hacían diagonales todo el rato con Jorge Sánchez a Soto, la mayoría de las veces. Y bueno, la verdad que no nos costaba mucho controlar eso. En un balón parado nos han hecho gol en un córner, cosa que ahí sí que nos fastidia bastante, porque ahí sí que se igualan bastante las fuerzas. Y a partir de ahí pues el partido ha seguido por los derroteros. Ellos han tenido más posesión, nosotros esperando nuestro momento. La primera parte pues no hemos llegado a tener ninguna ocasión clara de gol. La segunda parte hemos seguido igual, pero poco a poco el equipo se ha ido encontrando un poquito mejor y hemos tenido un par de ocasiones francamente buenas. Igual que tuvimos empamplonados muy buenas, aquí también nos hemos vuelto a tener. Pues no hemos tenido el acierto de poder empatar. Y bueno, luego al final ya pues con lo que arriesgamos, cuando rompes un poco el equipo, arriesgas y te la juegas, pues ellos han tenido para podernos haber hecho el segundo. Pero bueno, contento porque hemos competido bien, hemos tenido opciones, ellos también han tenido más, que al final no ha podido ser. Ante todo quiero dar la enhorabona alta a la zona y desearle mucha suerte en la siguiente eliminatoria. La verdad que no, que no he pensado en ningún momento, no hay nada que hacer hasta los últimos cinco minutos, pues porque bueno, pues llevamos cuatro fases de ascenso, sabemos que son partidos que se deciden por detalles y sí que ha habido hoy por ejemplo muchas ocasiones de gol, pero al final el partido se ha decidido en un balón parado. En un balón parado donde las fuerzas se igualan y donde pues ellos han tenido el acierto de meter gol y así nos han ganado 1-0. Ha pasado alta a la zona, justo vencedor y darle la enhorabuena. El San Juan afrontó la recta final del partido con un jugador menos desde el minuto 81 por la expulsión de Aritz. El Tarazona se vino arriba y en el minuto 90 pudo sentenciar en una jugada en la que Montero se marchó por banda izquierda y pasó a Soto que estaba solo en boca de gol, pero un zaguero pamplonés interceptaba la pelota en el último instante. Bueno, hay que pensar en intentar seguir haciendo historia, nos quedan dos peldaños, hay que pensar en el primero y bueno, ahora disfrutar, recargar pilas. Nos va a venir bien de elección esta eliminatoria para ver que esto es un playoff, como hemos visto hoy por la tele del Zaragoza B y el Mallorca B. Las tú las tienes, el rival las tiene, fases que dominas, que tienes que ser dominado, todos son los cuatro mejores de cada comunidad, todos tenemos algo y es cuestión de acierto. Entonces tenemos que aprender también para eso que hoy hemos podido matar el partido, no lo hemos matado y hemos jugado con fuego con un resultado traicionero. Pero bueno, se ha terminado bien, pues eso es lo importante. Normalmente la gente de ataque tiende a ser egoísta, por eso hacen más goles, ¿no? Sin embargo hoy todos los fallos que hemos tenido arriba han sido por yo no la meto, métela tú. Entonces, es bueno, la parte positiva es que tenemos la información y además no hemos pagado un precio caro en el aspecto de caer eliminados. Hemos pasado y tenemos la información de cómo ha afectado la tensión a nuestros jugadores de la parte de arriba. Yo creo que también va un poco con el carácter y con el sentir, ¿no? Oli parece que tenga 40 años, tiene 20 y juega con una tranquilidad pasmosa. Y bueno, pues a lo mejor también Hanza más visceral o Soto no han terminado de estar. Yo creo que ellos también han defendido muy bien, muy agresivos, pero quizás la mayor enseñanza que nos da el playoff es a que cuando dice se quedan con 10, ahora vamos a tener la pelota y ya no nos la quitan, que ha sido un poco la tónica de la temporada. Ha sido cuando no hemos tenido la pelota y nos la quitaban. Sí que hemos terminado lanzando contras peligrosas, pero bueno, el problema es que al final es inevitable que pienses más en el resultado que en el juego. Por eso se ha visto tan afectado el juego los últimos minutos. Pero bueno, hemos demostrado empaque y no sé cuándo ha sido la última ocasión de ellos, falta de un cuarto de hora, que ha hecho una buena parada Alberto y después ya, pues bueno, lo que pasa es que tienes la incertidumbre de qué pasará, cualquier balón colgado, cualquier falta. Cada vez que da menos tiempo, si nos pasa algo no nos da tiempo de reaccionar. Lo vas midiendo también un poco con los cambios, pero bueno, la gente que ha entrado ha entrado bien. Hasta un jugador como Carlos Gallego con la veteranía que tiene y un jugador importante sale en el 44 y ha estado ahí, le ha faltado medio metro para hacer dos goles. Y es un poco el ejemplo del equipo, de que todo el mundo sale, pone por encima del equipo, por encima de su orgullo y es la clave por la que hemos hecho la segunda vuelta que hemos hecho y por la que hemos pasado hoy. El árbitro que sacó en total tres tarjetas a jugadores del Tarazona y cinco a los del San Juan y cuatro minutos que a algunos como a David Navarro le parecieron excesivos. Para mí sí porque creo que no ha habido más que la atención a Soto, pero por otro lado ha habido un cambio doble a la vez. En principio no tiene que meter un minuto, tiene que meter medio, pero bueno, ya se ha pasado, pues oye, bienvenido a los cuatro y ya está. Yo creo que ha sido una labor de desgaste y que al final la palabra equipo es la clave. Que unos están bien, otros están menos bien, pero todos vivimos, como decimos, como la ley de la selva, que lo llevamos hablando toda la temporada, la fuerza del lobo es la manada, la fuerza de la manada es el lobo. No hay ni individuos ni equipo, uno depende del otro, lo otro de lo uno. Casi 2.000 personas abarrotaron las instalaciones del campo municipal, demostrando nuevamente que el Tarazona tiene una de las mejores y más fieles aficiones de la tercera división. De Pamplona llegó un autobús con medio centenar de seguidores del San Juan. Yo creo que de los más jóvenes somos nosotros, también han venido padres de jugadores, directivos y todo, todos en el mismo autobús de todas las edades. Entonces, bastante bien, la verdad. ¿Qué tal la acogida en Tarazona? ¿Sois muy poquitos además? La verdad que muy agradable, ya nos habían dicho que les tratamos muy bien allá y que íbamos a tener el mismo recibimiento aquí. Entonces, la verdad que la gente de Tarazona muy a gusto, las típicas bromas de que van nos van a ganar, pero bueno, el típico pique y la verdad que muy a gusto. ¿Has aprovechado para hacer turismo? Hemos visitado el palacio Episcopal, que lo hemos visto ahí en la guía, la plaza Toros Antigua, por así decirlo, como casicas, y la catedral que están ahí en el Corpus Christi. Y bien, entonces hemos andado por todo el pueblo un ratico hasta la hora de comer. No nos ha sorprendido, porque la gente de Navarra y de Aragón somos iguales, pero bueno, ha sido impresionante. Porque entrar donde entraríamos, o sea, te saludabas con todo el mundo, oye, muy bien. Yo, para mí, el eslogan de estas fases es de que el fútbol una a los pueblos y que no los separe, al revés, que los una. No se merecían otra cosa porque ahí nos hicieron sentir como en casa y la verdad que le hemos puesto todas las facilidades del mundo para que fuesen felices en nuestra localidad, que no es difícil porque es una ciudad acogedora y encantadora, pero ellos han tenido buenas palabras hacia nosotros porque han disfrutado en Tarazona y esperemos que al final del partido nos demos un abrazo, que el Tarazona haya ganado, que eso será lo importante. El alcalde de Tarazona no quiso perderse este partido de vuelta y acudió al municipal para acompañar a la directiva del club, como ya hiciera el pasado 21 de mayo en Pamplona. Estamos además en un play-off, un play-off que significa no solo ascender, sino la unión de mucha gente. Apoyando a un club, apoyándonos en general entre todos para intentar conseguir un objetivo. Solamente ver el campo simplemente es el mejor ejemplo de lo que es un buen elemento de convivencia, como es el deporte. El deporte es fundamental, tenemos unas grandes instalaciones, tenemos grandes equipos, tenemos una diversificación importante de lo que es las diferentes actividades deportivas y la sociedad deportiva de Tarazona junto al resto del club y de equipos y agrupaciones de la ciudad son un buen ejemplo. Esta tarde se conocerá qué equipo es el rival del Tarazona en la segunda ronda del play-off a la que nunca antes había llegado la sociedad deportiva. El partido de ida se disputará el domingo en el municipal. Lo que también es seguro es que Scuder no estará en el próximo partido tras la lesión sufrida en Pamplona, una rotura de fibras de 2 centímetros en el glúteo mayor. Más de lo mismo, pero más nivel, cada vez más nivel, porque ahora jugarás, pues en vez del San Juan te puede tocar, esa es una B. Lo que ocurre es que me estoy metiendo yo solo en el jardín porque realmente más nivel, al final, ¿quién tiene más nivel? El Zaragoza B o nosotros. Nos importa sobre todo cómo has llegado al play-off, más que la clasificación. E importa cómo estemos nosotros. El rival que esté enfrente va a ser uno fuerte, seguro. Solo pido un desplazamiento bueno o decente. Bueno, Calahorras es una B, estaría bien por desplazamiento. Nivel deportivo, van a ser muy buenos equipos, como cualquiera que nos toque. Pero bueno, nosotros a recuperarnos, a pensar en lo que nos toca y a primero a disfrutar. Y a partir de saber lo que nos toca, pues a empezar a trabajar, a recoger información. Los nueve primeros jugarán contra los cuartos que hayan pasado eliminatoria, si es que hay. Vamos a suponer que hay tres. Entonces, tres primeros con tres cuartos y los otros seis, pues entraríamos terceros. Y si no hay terceros, que imagino, bueno, sí, claro, terceros estamos nueve. Los tres que se quedarán libres de terceros, de no jugar contra primeros clasificados, jugarían contra segundos. O sea, el sorteo todo sigue yendo dirigido. No nos puede volver a tocar un tercero, con lo cual sí que sabemos seguro que el partido de ida va a ser en casa. Que la semana que viene jugaremos en tal zona. Entonces, aunque fuera un viaje complicado, ya tenemos tiempo para prepararlo. ¿Cuál es el segundo? O un primero o un segundo. Pero el partido de ida lo jugaremos en casa. Otra imagen para el recuerdo fue esta. Los jugadores del equipo Benjamín, que quedaron campeones del grupo de segunda, consiguiendo el ascenso a primera Benjamín con 175 goles a favor y 80 puntos. Desde aquí, enhorabuena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!